Todos saben que existe, pero no por eso la conocen. La Antártica es un continente muy cercano y también muy desconocido, y el Convenio de Desempeño Gaya llegó para cambiar esa realidad en los más diversos grupos humanos y niveles educativos. En ese contexto, desde el año pasado, inició la dictación de un diplomado en asuntos antárticos, gratuito y dirigido especialmente a los académicos de la Universidad de Magallanes. Proponemos que la universidad completa se antartice, no sé si esa es la palabra que se puede usar, pero básicamente es que todos nosotros nos responsabilicemos del conocimiento de Antártica en la región. Desde el punto de vista de la arquitectura es primordial, porque es cómo vas a habitar tú, cómo se habita y cómo la han habitado y cómo se debería de habitar la Antártica. Entonces, yo creo que es muy relacionado, donde hay humanos hay arquitectura. Pero los asistentes no solo son profesores de la universidad, pues la convocatoria se abre a organismos que trabajan junto con la dirección de programas antárticos. El comandante en jefe de la Tercera Zona Naval y el profesional que subroga al Ceremi de Medio Ambiente son algunos ejemplos. Nos parece importante que las más estén presentes, por eso tenemos alumnos participando, y he querido venir justamente para manifestar de manera pública el interés que tenemos y apoyar esta extraordinaria iniciativa que está haciendo por segundo año consecutivo la universidad. Me han designado para realizar este diplomado y poder recabar toda la información de distintos ámbitos, histórica y geológica, como vimos hoy día, y también tomar los módulos más de aspectos legales y de aspectos ambientales, que yo mismo voy a dictarle al resto del diploma. Se espera que los asistentes logren un manejo amplio y profundo de los contenidos antárticos, dados a conocer por docentes e investigadores de la UMAC, el Instituto Antártico Chileno, el Ejército, la Armada, el Ministerio de Medio Ambiente, entre otros.